Todos queremos tener una piel perfecta, pero muchas veces el sol, la edad, el tiempo, nos llegan a causar manchas en nuestra piel y en nuestro rostro principalmente, que después no sabemos ni cómo quitarlas. Y muchas veces se llega a pensar que es normal que esto suceda, estas manchas en tu rostro, y que así te debes de quedar. Hoy te mostraré una rutina que debes de estar haciendo y utilizando estos productos para mejorar la textura de tu piel y al mismo tiempo ir eliminando las manchas. Número 1 vamos a comenzar por supuesto con la limpieza de tu rostro. Y es uno de los factores más importantes que se deben de tener al momento de mejorar la piel. Muchas veces los problemas de nuestra piel se deben a una incorrecta y falta de higiene en nuestro rostro o en nuestra piel. Busca un jabón para tu cara, exclusivo para tu cara, que sea específico para tu tipo de piel, que ayude a remover la suciedad y a profundidad sin sacarla. Una vez que ya tienes tu rostro limpio, tu segundo paso es aplicar un agua termal. Puedes secar tu rostro con una toalla exclusiva y limpia para tu rostro y ya la secas. Y esa toalla ya no la vas a poder volver a utilizar para secarte después tu rostro. Utilízala para secarte las manos o lo que tú quieras, pero ya no tu rostro. Porque las bacterias se pueden ir acumulando, entonces es mejor tener y limpiarte la cara con una toalla limpia. Ni siquiera con la que te bañas, con la que te secas el cuerpo, mucho menos, no se te ocurra hacer eso. Ya que tengas tu rostro seco, vas a aplicar una capa de agua termal. Para de esta manera ayudar a tu piel, a la piel de tu rostro a calmarse, a desinflamarse, que se encuentre lista y preparada para los demás productos. Y dejarás secar el agua termal en tu rostro de forma natural. Tu tercer paso será aplicar un tónico facial. Ya que limpiaste tu rostro, aplicaste tu agua termal, vas a aplicar un tónico facial o el microdacin. Para así eliminar cualquier bacteria que haya quedado en tu rostro y preparar tu piel y tu rostro para los demás productos y esté desinfectada y lista para poder absorber mucho mejor todos los demás ingredientes y productos que vamos a aplicar. Tu tercer paso es aplicar el ácido hialurónico. Y vamos a comenzar con el ácido hialurónico de esta rutina, ya que tiene muchos beneficios para tu piel. Porque le dará humectación e hidratación, que puede haber perdido la piel de tu rostro o que le haga falta. Y si no tienes un ácido hialurónico en tu casa o en tu rutina, comienza a utilizarlo ya. El siguiente paso es la vitamina C y ahora sí que este es mi ácido favorito. O crema o como le quieran llamar, es una maravilla. Mi favorito de la rutina mañanera, porque por cierto, olvidé decirles que todos estos primeros pasos los van a hacer en su rutina de la mañana. Pero mi parte favorita es la vitamina C, porque ustedes no saben los cambios y las mejoras que van a empezar a notar en la piel de su rostro una vez que empiecen a utilizar la vitamina C. Porque cuando yo comencé a utilizar la vitamina C en mi rostro, mi piel se comenzó a ver más limpia, más tersa, más suave, con un brillo de que no grasa, no brilloso de que grasoso, sino como un brillo de sana a mi piel. Y me encanta utilizarla y no puede faltar en mi rutina diaria. Y este paso no te puede faltar en tu rutina porque es el principal en que te va a ayudar a eliminar esas manchas en tu rostro por la mañana. Y tu último paso mañanero es el bloqueador solar. Este paso no te lo puedes brincar por nada, no se te ocurra, porque justo queremos eliminar las manchas y una vitamina C sin bloqueador puede llegar a causarte manchas en tu rostro. Además de que salir al sol sin un bloqueador así nomás, también puede causarte manchas. Si no utilizas un bloqueador solar, sin importar si utilizas o no utilizas vitamina C a diario, si no utilizas bloqueador solar, tendrás manchas de sol sí o sí. Así que el bloqueador solar es obligatorio todos los días y reaplicarlo cada tres horas. Nuestro último paso es el retinol. Por la noche vas a repetir los primeros tres pasos, que es lavar, aplicar tu agua termal y aplicar un tónico facial o tu microdacia. Estos tres pasos los vuelves a repetir por la noche. Pero ahora aplicarás el retinol. Después de todo esto no vas a aplicar ninguna otra crema, ningún otro ácido, solamente retinol. Y este será el secreto maestro para ir eliminando las manchas y mejorando la textura de tu piel, cerrando poros. Ustedes no saben las maravillas que van a empezar a notar en los cambios en su piel una vez que empiecen con esta rutina. Comenzarán haciéndolo una noche sí, una noche no durante su semana. Esto lo vas a hacer solo en la primera semana, una noche sí, una noche no. La segunda semana le agregarás un día más de aplicación del retinol por las noches. Y así hasta que llegues seis noches a aplicarte el retinol. Vamos a dejar descansar nuestra piel solamente un día a la semana. Seis días lo vas a aplicar y un día a la semana no. Tú decidirás si tres días seguidos te aplicas el retinol, luego descansas uno y luego otros tres días seguidos aplicas otra vez el retinol. Tú decides. Yo sé que muchas personas van a salir diciendo es que es mucho, no te debes de aplicar el retinol todos los días, todas las noches. No, no, ya hay dermatólogos y lo han dicho los dermatólogos incluso que te puedes aplicar todos los productos mientras tu piel lo soporte. Si tú notas que tu piel no está soportando el retinol todas las noches, entonces sí, regresamos a un día sí, un día no o cuatro días a la semana o cinco días a la semana. Esto ya depende de tu tipo de piel y tú cómo lo vayas sintiendo y cómo te vayas bien también. Si tú sientes que tu piel no le hace nada seis días a la semana, pues sigue lo aplicando así. Si tú sientes que tu piel se irrita, entonces regresamos unos cuantos días y los dejamos y lo posponemos y después probamos y ya lo aguantamos seis días. Y si no, nos quedamos solamente con unos cuantos días a la semana. No pasa nada. Pero si tu piel lo aguanta seis días, te lo recomiendo seis días. Ojo y muy importante, a la mañana siguiente debes de lavar, por supuesto, bien tu rostro y no salir al sol con el retinol porque puede causar manchas. Así que ojo también con esto. Si comienzas a hacer esta rutina, vas a ver que en 30 días ya no tendrás manchas o por lo menos se irán disminuyendo bastante las manchas en tu rostro por los cuidados que has tenido por estos 30 días. Además que la textura en tu piel mejorará y algunas arrugas por ahí irán desvaneciéndose o en caso dado que no tengas muchas, pueden hasta desaparecer. Y tendrás mucha mejor piel en 30 días. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido este video para que así sepas cómo puedes eliminar esas manchas en 30 días en tu casa. Fácil y sencillo. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos y darle like a este video. También si quieres más consejos y más contenido para que así tú sepas cómo puedes estar mejorando aún más tu piel, sígueme en TikTok y en Instagram para que por allá te comparte yo todos mis demás secretos. Y hablando de secretos ya sabes que aquí tenemos un tónico capilar que va a ayudarte a hacer crecer tu cabello, a fortalecerlo para que no se te caiga. Que se llama el secreto y una fórmula, se llama la fórmula Mi Serum de El Muchachón. Todos estos productos además de el shampoo y el acondicionador los puedes conseguir en www.elmuchachón.com.mx para que así mejoremos tu piel y mejoremos tu cabello con estos productos también. Si tienes verde de cabello, si tienes el cabello seco, no sabes esto, te va a salvar el cabello. Recuerda www.elmuchachón.com.mx y si te llevas el kit El Muchachón, 10% descuento y envío gratis a todo México. Déjame acá abajo en los comentarios si tú eres alguien que tiene manchas en su rostro. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. ¡Suscríbete al canal!